Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos una temporada más al programa laboral, más laboral, más laboral de todo el mundo mundial. Bueno, no sé si llegamos a ser tan, tan laborales. Desde luego lo que somos es muy, ya, muy veteranos, porque llevamos 17 temporadas de Aquí hay Trabajo. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Ya estamos casi al borde de la mayoría de edad. Y de verdad que en los tiempos que corren es todo un logro conseguirlo. Por cierto, Antolín, no te ofendas, pero te noto un poquito mayor. Ah, sí, compañera, que no me ha sentado bien la vacación, es que deje que me vaya otra vez y vuelva la semana que viene. Pues mira, no, va a ser que no, tú tienes que quedar aquí, porque además, te voy a decir una pistita, no van los tiros por ahí, ¿eh? Y además, si te sirve de algo, Servidoro también ha cumplido sus añitos aquí al pie de la una. Sí, si no, está en mal parada que tienes, por supuesto, bueno. Si les podemos adelantar es que, fieles a nuestro compromiso, hoy esperamos que más de mil de ustedes, atención, encuentren trabajo. Venimos bien cargaditos y esto es solo el principio, dentro sumario. Pues nada, lo dicho, aquí estamos, abriendo la temporada número 17 y como si tal cosa, con las mismas ganas y los mismos objetivos de siempre. Sí, señores, inasequibles al desaliento, con la mejor de nuestras sonrisas para ayudarles a llevarles el trabajo a casa. Porque en el fondo nada cambia, aunque en la forma... Vean, vean. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos. Aquí hay trabajo. Y es que a partir de ahora va a ser Antolín Romero, quien se encargue de presentarles todas esas oportunidades de empleo. Muy buenos días, hoy les traemos más de 600 ofertas de trabajo. Enseguida empezamos con esas ofertas que acabamos de anunciarles. Vamos a ver, ¿para qué estamos nosotros aquí? Pues aquí estamos precisamente para hablar de trabajo. Para demostrarlo vamos con el sumario. Corría el 6 de noviembre del año 2000, para ser exactos. Y no, cualquier tiempo pasado nos fue mejor, claro que no. Pero en esto del trabajo ya quisiéramos retroceder un poquito, ¿eh? Sí, se imagina. Señor, crisis, ¿qué crisis? Desde entonces hasta ahora que pintan bastos. Ahí hemos estado nosotros. Al principio con empleos ahí a casco por rostro, va en honor a Juanjo. Y más tarde buscándolos debajo de las piedras. Es lo que tiene. La empresa ofrece incorporación inmediata, jornada completa. Ojito que el salario que ofrece la empresa es de los buenos. Para trabajar en Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga. Bueno, bueno, el turno emprendedores llega en unos minutos, pero estos remembers hay que repetirlos de vez en cuando que quedan y dan muy buen rollito. Otra curiosidad, para que se hagan una idea, allá por los inicios del siglo, hablar, inicios del siglo, hablar de ETT, era poco menos que nombrar al CNI. Somos un poquito de tustos. Bueno, nadie las conocía, las ETTs, y nuestros asesores pues se volvían locos explicando qué es lo que eran. Claro que también aclaraban, como cosa rarísima, los contratos temporales. Saludamos ahora a Joaquín Aguilar. No es legal. Y si no supera las 53.000 pesetas, podría beneficiarse de este tipo de ayuda. No es legal. No era legal, no señor. Bueno, no están todos, pero sí son todos y muchos más que siguen aquí dando respuestas con nombres y apellidos, una por una y estudiando cada caso. Cada caso, eh. Mil gracias, queridos asesores. Y millones de gracias a ustedes por seguir confiando en este programa. De verdad que cada día trabajamos más para no defraudarles, eh. Y ahora sí arrancamos como tiene que ser, como lleva siendo cada año, con las primeras ofertas del día y de la temporada. Y una cosita más. Además de inscribirse en la web, los que vivan cerca se pueden acercar a entregar su currículum en mano. El próximo jueves 15, el Ayuntamiento de Viladecán se ha organizado un foro de empleo con todas las marcas que van a estar en este gran centro comercial. Suerte a los interesados y nosotros seguimos con otras ofertas de empleo. Pobrecitos, qué pena dan, eh. Pero bueno, seguro que a estas horas ya se les ha pasado el sufocón. Están tan contentos como nosotros, que también inauguramos curso con ofertas como estas. Bueno, pues los emprendedores ya saben que aquí pueden encontrar las claves para poner en marcha su negocio. Y una temporada más, y van muchas, contamos con el mejor experto para proporcionárselas. Antonio Sancho, muy bienvenido. Y ya lo saben, es consultor de la Fundación Inceideca, el recorrido del programa. Bueno, pues vamos a darle paso a Mario, escuchamos su proyecto y vamos. ¿Para qué cuantía podría facturar? Y por último, si dispondría de ayudas para empezar la actividad. Bueno, pues vamos a averiguar. Muy atento, ¿vale? Bueno, pues un poquito más protegido. El resto de los autónomos. Vamos a ver qué es lo que puedes pedir. Vamos a engrosar las filas de esa raza especial que dice Antonio. De esa raza especial de superhombros. Vamos a pasar, de acuerdo, mucha suerte. Vamos a pasar a otra consulta que nos envía en este caso una emprendedora, se llama Ana Belén. Y nos ha escrito desde Zaragoza un correo electrónico. Nos cuenta que tiene Ventisa y las ayudas que existen para jóvenes. Pues empezamos con la licencia, entonces. Bueno, lo primero que tiene que cumplir es la ley orgánica de transporte de red. Más barato sería una... Por tanto, es una grandísima idea entrar en este tipo de negocios. Esta semana, que estén muy atentos, que tenemos un reportaje sobre mensajería que le puede venir muy bien y del que puede sacar ideas. Pues mejor de 6, 30, 61, 61. Bueno, en cualquier caso, también le vamos a desear mucha suerte. Con esta gran empresa que tiene en mente. Antonio, bienvenido una temporada más. Te esperamos el próximo lunes. Claro que sí. Nosotros tenemos preparados ya proyectos de emprendedores. Muy bien. Hasta la semana que viene. Gracias. Pues efectivamente lo ha habido y mucho, ni más ni menos que 1.305 puestos de trabajo con los que hemos inaugurado el primer programa de la temporada. Y como no nos queda tiempo para más, pues nada, nos despedimos. Pues sí, señores, nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí. Nosotros volvemos mañana porque mañana, como siempre, dentro vídeo. Aquí siempre hay trabajo. Y mañana lo volverá a decir otra vez. Aquí mañana habrá trabajo.